Buenos días, hoy les vamos a hablar de una condición médica bien grave, los golpes de calor. El golpe de calor es un momento en el cual sentimos un calor enorme en nuestro cuerpo que no podemos regular y los síntomas son variados, desde la temperatura aumentada en nuestro cuerpo hasta palpitaciones y taquicardia. En cuanto nosotros veamos a alguien que tiene palpitaciones, taquicardia, se puede desmayar o tenga pérdida del conocimiento, en ese momento debemos llamar al 911 o llevarlo a la clínica más cercana. El golpe de calor se provoca cuando nuestro cuerpo pierde la autorregulación y sube la temperatura a más de 40 grados Celsius o más de 104 grados Fahrenheit. Para prevenir el golpe de calor, lo más importante es no exponerse a altas temperaturas y en caso de exponerse a altas temperaturas, hidratarse bien. Un punto bien importante en la condición del golpe de calor. Los niños menores de 5 años y los adultos de más de 65 años son los que tienen mayor predisposición a sufrir el golpe de calor y sus consecuencias. Esto ha sido todo por hoy, en caso de alguna pregunta no duden en escribirnos.